La verdad es que son muchas cosas de las que tienen previstas, preparadas para el mercado navideño de este año, muchas de ellas además solidarias, como veíamos, que eso también está muy bien, que en estas fechas parece que todos estamos así como más sensibilizados, ¿verdad? Debería ser todo el año estar sensibilizados con la gente que peor lo está pasando, pero parece que en Navidad es como que... Claro, es que en Navidad vivimos en una vida que Navidad es como si fuera un poco de exceso y yo pienso que nos toca más las personas que no tienen, pues mucha gente no tiene ni techo ni nada que echas a la boca y es verdad que en Navidad los gastos se exceden, no comemos pollo y lentejas, por ejemplo, parece que ya compras los langostinos, es como... Hay que acordarse, hay que acordarse de la gente que no lo está pasando tan bien, ¿verdad? Y verdaderamente este año el mercadillo, pues lo que estábamos diciendo, cada vez se va superando más y tenemos la gran suerte que casi todos los fines de semana el ayuntamiento o por el área de cultura, por cualquier área, tenemos actividades los fines de semana. Hay actividades, sí, sí, casi siempre. La pena es eso, que muchas veces los fines de semana el tiempo se nos fastidia. La que es fina eso lo lleva muy mal. Que yo lo llevo fatal, lo de la lluvia, reconozco que es necesaria, pero ojo, es que siempre llevo a los fines de semana, ostras. Bueno, y precisamente hablando del mercado navideño, les vamos a dar para la gente, esto se comentábamos ahora, a lo mejor familias o personas que no tengan mucho dinero para gastar en esta época de navidad. Hemos visto por ahí unas ideas de regalos, que son regalos sentimentales, podría decir, ¿verdad? Más bien, que no nos van a costar prácticamente nada de dinero y que a lo mejor, oye, vamos a dar algunas pistas de ellos y pueden venir bien para que sorprendan a sus familiares, aquellas personas que no tienen mucho dinero para gastar, pero que también van a poder quedar divinamente. El primero de ellos, por ejemplo, es de estos regalos sentimentales que dicen que no nos van a costar nada, sería hacer un postre. La navidad estaba muy relacionada con la buena comida, entonces estaría bien, por ejemplo, pues si no tenemos a alguien dinero para hacerle un regalo a lo mejor muy caro, podemos prepararle unos postres, un postre bueno, unos cupcakes así, pues decorados con detalle y tal, y llevarlos pues como si fueran un regalo, un presente y en este caso de la navidad, pues decorados con elementos navideños también. Claro, un celofán, una lazada bonita de estas de navidad, un poco de espumillón. Esto es un regalo chulo, sobre todo si vas a alguna casa que te invitan a lo mejor a comer o a cenar y no tienes mucho dinero para gastarte en llevarles un obsequio, pues oye, les preparas un postre bueno. Otra de las cosas que pone este reportaje es el cambio de armario. Ofrécele a un amigo reorganizar el espacio del armario, ayúdale a deshacerse de esas prendas que realmente están pasadas de moda, reordenar su espacio y organizarlo las bufandas por un lado, las joyas, las bisuterías. Mira, yo sería para eso especialista, porque me encanta organizar armarios. Yo me encanta abrir los armarios y tenerlo todo estructurado. Parece Zara, mi armario, es que me encanta, incluso los collares, lo que dices, tengo percheros para los collares, tengo percheros para los collares, para los pañuelos, a mí es que me encanta, es una pasada. Pues esto parece una tontada lo de ordenar el armario, pero por ejemplo a mí me da mucha pereza en los cambios de temporada, tener que ordenar los armarios y hacer el cambio de ropa y tal, pues oye, si hay gente que está con ganas, que le gusta y que se le da bien y te hace el regalo de ordenarte el armario, pues eso está muy bien también. A mí me encanta, verdaderamente, pero es que yo hay veces que plancho y veo que no están las camisetas totalmente puestas en su sitio por colores y eso porque las pongo de colores. Sí, voy desde el blanco hasta el negro, organizando las colores. Pero es que me gusta mucho, entonces me gusta abrir los armarios y verlo ordenado. Además es que el armario más grande que tengo, que lo tengo en potro, lo tengo en el pasillo y no sé por qué casi siempre está abierto. Entonces, ya que está abierto, que se vea la cosa bonita, que no se vea. Así montones, no soporto, no soporto nunca que robillarán la ropa y la tiraran así. Vamos ya, mis hijos no os he enseñado, si coges una camiseta no tires, levantala y verdaderamente me encanta, o sea que yo pienso que alguno... Pues esto seguramente que a algunas personas les vendría muy bien este tipo de regalo, que yo sé que hay gente que le da mucha pereza lo del cambio de armario. Luego otra cosa que podemos regalar también es la planificación de un viaje a un familiar o a un ser querido que a lo mejor no domina mucho esto de internet, de encontrar vuelos baratos, hoteles baratos y tal, pues podemos ayudarle y nosotros hacerle el regalo de planificarle un viaje de manera que se ahorre dinerito y que le salga muy bien. La verdad es que está bien. Limpiar la casa. Escoge las habitaciones que necesiten mayor trabajo y le puedes ayudar a limpiar la casa. Evidentemente, igual hay veces que lo de la cocina es un poco tedioso, pienso yo. Sí, bastante. Pero si te dice, oye, ¿qué te parece? ¿Te voy a regalar para navidades? ¿Limpiamos las dos la cocina? Pues si en dos tienes más conversación, te tomas un café a mitad de trabajo, ¿no? Sobre todo además para la gente a lo mejor ya más mayor, ¿verdad? Que le da más pereza al tema de la limpieza. La verdad es que es un regalo muy bonito. Es un regalo que también puede estar bien. Estamos hablando de regalos sentimentales y que no cuesten mucho dinero. Claro, de eso se trata. Otro regalo que podría ser, dicen, hacer de estilista personal, que esto también se lleva ahora mucho, lo del estilista. Pues puedes coger a alguna persona de tu familia, un hermano, un primo, quien sea, una amiga, una cuñada, y irte con ella. Si se te da bien el tema, tienes gusto y tal, pues irte con ella a buscarle ropa, a comprar ropa, por ejemplo, con ella y aconsejarle lo que mejor le queda, lo que no, ayudarle a buscarle las tallas, que hay veces que vamos solas y tienes que salir ahí. Si sales del probador, luego tienes que esperar otra vez cola, eso es muy importante. Pues tienes una persona que, oye, pues tráeme una talla más, una talla menos, pues que te haga de estilista personal y te acompañe y te asesore, también estaría bien este regalo. A mí este regalo me gustaría hacerlo también, porque como me gusta tanto, hace una manta, hace una manta personalizada, hecha a mano para tu pareja, puede ser un regalo perfecto. Además el otro día vi yo que ahora se hacen mantas con una lana muy gorda y las hacen con los brazos, en vez de con agujas, como son tan grandes, se llaman mantas XXL. ¿Sí? Sí, lo vi el otro día en un reportaje. Y entonces las hacen con las manos, en vez de con las agujas de tejer, como la lana es muy gorda, que es como si fuera un calcetín, la lana, pues entonces las hacen con las manos. Es lo último que ha salido, pero tiene niña una pinta de mullirica la manta, que da más ganas. ¿Y tú has aprendido a hacerlas o no, con lo que tú eres? Pues sí, estuve mirando el tutorial de YouTube y la verdad es que no es difícil, porque además las hacen en punto bobo, no es ni de la cara de revés, es punto bobo, con lo cual es igual que con las... Yo es que no sé de estas cosas, la verdad. Con las agujas, pues entonces con los brazos. Y eso vi también el otro día que se llevan mucho las mantas de sirena. Ah, sí, sí. ¿Habéis visto las mantas de sirena? Es la cola de una sirena y luego es una manta, como si fuera la cola, hasta aquí y entonces tú te la ropas. Son buenísimas. Para tener los pies calentitos, eso es una caña, porque hay que no se te levanta. Sí, hombre, pero el cuerpo, lo que pasa es que como te llamen al timbre y tengas que salir corriendo, te puedes pegar una torta un poco regular. Pero para estar tumbada en el sofá, una maravilla. La verdad sí quedaba buenísima, y toda relajada daba ganas de comprarte una y decidiendo. Y eso sí que lo había visto, de las mantas de sirena estas que hiciste tú. Bueno, otra cosa que podemos hacer también es un intercambio de libros. Otra cosa que puede ser interesante, por ejemplo, si vamos a tener en nuestra casa una reunión familiar, pues decirles a cada uno de los familiares que traigan libros de sus casas y hacer como un intercambio de libros, que eso también puede estar bien, puede estar interesante. Claro, además es un libro que a ti te ha gustado, que es una manera... Y ellos se llevan alguno tuyo y a cambio, pues tú sin tener que gastarte el dinero, pues tienes la opción de leer libros nuevos que no tenías. Álbum de fotos personalificado. En colecciona fotos de tu familia, ya lee un álbum de fotos y ponle unos mensajes bonitos. La verdad es que lo de las fotos a mucha gente le llena. Porque hay veces que regalas cualquier reloj o cualquier cosa y sin embargo le pones una foto de cuando... de reuniones que hay, está con los hijos o esto, y le hace muchísima más ilusión que, por ejemplo, un reloj que hoy en día todo el mundo tiene un reloj y tienes dos o tres. Y además venden por ahí unos álbumes, las tapas, digamos, pues ya un poco preparado para hacer estas cosas y tal, muy chulos, ¿verdad?, de distintas marcas. Y también podría ser un regalo muy bonito y desde luego nos íbamos a gastar muy poco dinero porque la verdad es que revelar algunas cuantas fotos tampoco sale muy caro. Tampoco. Últimamente con los aparatos estos, la verdad es que nos lo sienta bastante económico. Otra cosa que también podemos hacer para regalar es planificar una fiesta a alguien. Pues, por ejemplo, va a haber una reunión familiar estos días de Navidad en casa de algún familiar y le podemos regalar el planificarle nosotros la fiesta, pero incluso eligiendo el menú que se va a comer ese día en su casa, que a veces es de las cosas que más te cuesta. Decide, estás ahí dándole vueltas a la cabeza a ver qué hago yo para tanta gente. Pues decidirle tú, planificarle el menú, planificarle la compra, lo que tiene que comprar, hacerle la decoración de la mesa donde van a comer todos los comensales de la casa. Esto a mí sería un regalo chulo y que tampoco cuesta mucho dinero. Yo no es que los regales que me tocan. Así. ¿Cómo que te toca? Hombre, porque para estas fechas es lo más normal. Mi madre tiene 16 y no se lo va a chupar ella sola. Con lo cual, como soy la mayor, me toca organizar. Pues ves, de alguna manera le vas a hacer un regalo. Se lo diré este año. Que sepas que esto es un regalo que te hago hacia ti. Exactamente. Dona tu tiempo. Quizás el mejor regalo que podías hacer es dar tu tiempo. Algún refugio, de gente sin hogar, lo que estamos hablando. Hacer como de voluntario. Sí, voluntario. Son tiempos de solidaridad. Por ejemplo, aquí hay comedor social. Pues ir al comedor social a ayudarles a dar la comida. Incluso ese día llevarles algún dulce en la residencia. Para acompañarlos también, que en las residencias muchas veces están solos. Sí, están solos. O no tienen familia. O la familia ya es mayor y no puede acompañarlos. Pues es una manera de darles el tiempo. Sí. Y la verdad es que lo agradecen mucho. Pues oye, ya les hemos dado 10 pistas de 10 regalos sentimentales que podemos hacer. Que aparentemente son cosas que no les damos importancia, pero se pueden traducir en forma de regalo. Y seguro que algunas personas les van a venir muy bien y además no nos van a costar casi nada de dinero. Oye, y precisamente hablando de temas de solidaridad, como estábamos hablando antes en relación al mercado navideño. Y había una de las asociaciones que hemos nombrado, que era la Asociación Española contra el Cáncer. Que la verdad es que siempre están, como saben, representados en todos los eventos que se organizan en Calatayud. Se le ocurran mucho para intentar recaudar fondos. Y yo tenía por aquí que había visto, que no lo habíamos llegado a comentar aquí nosotros en el programa. Recuerden que les hablamos que durante un mes estuvo abierto una especie de mercadillo de objetos de segunda mano para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer de Calatayud. Un mercadillo o un rastrillo que estaba en la calle Blas Lluvide, esquina con Benito Vicioso. Pues bien, hoy ya les podemos contar el dinero que han recaudado, ¿verdad? Sí, son 1.090 euros y es todo gracias al dueño que ha cedido local, a los voluntarios que han estado todos los días atendiendo al mercadillo. Y lo que han conseguido ha sido 1.090 euros que para la Asociación del Cáncer les va a venir, Juan estará súper contento. Sí, sí, les va a venir fenomenal. Oye, 1.090 euros, ahí están. Y bueno, ahora ya casi como ya nos hemos consumido un poco el tiempo del programa de hoy, vamos a contarles un poco así lo más destacado que hay para el fin de semana, ¿te parece, Ana Cris? Sí, además este fin de semana es como un poco largo. Eso, que algunos van a tener un puente larguito. Hombre, los críos no tanto. Los críos tienen fiesta hasta el miércoles. Hasta el miércoles. El miércoles tienen clase, jueves fiesta y viernes otra vez. La verdad es que va a ser una semana, la semana que viene muy rara. Muy rara. Además, me parece que en todas comunidades autónomas no tienen los mismos días. A algunos les han dado el lunes y a los otros les han dado el viernes. O sea, que yo pienso que la gente se meneará más porque, según la comunidad, aquí me parece que el puente es el primero y en muchas comunidades como Madrid es el segundo. Con lo cual, para nosotros, para el turismo, pienso que puede ir bien porque será como toda semana, ¿sabes? Sí, sí, es que es casi toda la semana. Es la manera de variar la semana. Bueno, hay que decir que este domingo la Asociación Cultural Santa Bárbara de Bilbilis ha organizado, como todos los años, actos por motivo de la festividad de Santa Bárbara. Tendrá lugar, como les decimos, el domingo. Este próximo domingo, 4 de diciembre, a las 11 de la mañana, será la romería desde la iglesia parroquial de San Andrés, como suele ser habitual, hasta la ermita. Ya después, a las 12, habrá una eucaristía celebrada en la ermita y, a continuación, la Asociación ofrecerá, como también suele ser habitual, un picoteo para todos los asistentes en las inmediaciones de la ermita. Así que les mandamos un saludo desde aquí, a la Asociación Cultural, y que lo pasen bien. Y el que quiera asistir, pues sí. También este fin de semana, pero no es el fin de semana. No, comienza el martes. El martes. El martes son las fiestas del barrio de la Purísima. Las fiestas del barrio de la Puerta de Soria son las fiestas de la Purísima. Además, tengo que decir que tienen una virgen preciosa que la abren estos días, no la has visto nunca. A mí esa virgen es una virgen que me encanta y la tienen día adornada, que es preciosa. Muchos años también, cuando vamos por la noche, sobre todo el día que se celebra la tradición a la hoguera y se asan las patatas, solemos pasar a ver a la virgen. La verdad es que es preciosa esa virgen. Pues el día 6, a las 10 de la mañana, hacen una chocolatada. Seguidamente, hasta las 5 de la tarde, tienen hinchables para los niños en el pabellón de Consolación, arriba. Y luego, el día 7 de diciembre, lo que hablabas, Cristina, a las 10 de la noche, el disparo de cohetes, la hoguera tradicional en el barranco en la de la Puerta de Soria, arriba. Esto está guay, yo hago un año sí que he ido. Patatas asadas. Que te sabe más bueno cogerte la patatica caliente así, porque estás en frío, que hace un frío siempre todos los años. Con vino tinto del país y luego tienen madalena, es con vino dulce para seguir calentándonos. Y todo esto ha sido gentilmente cedida a las patatas por Luis Melendo. Melero. 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 Y luego tenemos baile hasta las 2 de la madrugada, la verdad es que está muy bien. Se lo montan bien, sí, la verdad, en estas fiestas de la Purísima. Y el día 8, a las 9 de la mañana, Diana con Banda de Consolación y la Charanga, y a las 4 de la tarde, la Carrera de Pollos, que es muy típica también. Se pueden apuntar niños de todas las edades y adultos, hay carrera de senior, luego también está la carrera de sacos, que hasta los niños de 12 años tienen premios, hasta el cuarto premio. A todos les dará el pollo, porque es una carrera de pollos, a los primeros les dará el pollo y a los demás se les dará dinero. Está bien, está bien, la verdad es que siempre preparan unos actos muy majetes, desde la hermandad de la Purísima. Así que, oye, pues son unas fiestas que no empiezan este fin de semana, empiezan, digamos que van a tener lugar la próxima semana, pero bueno, ya nosotros pues les vamos avanzando un poquito los actos que van a tener lugar y que el grueso pues empezará ya el martes día 6. Y nada más, recordarles esta tarde, esa inauguración del mercado navideño que comentábamos al principio de nuestro programa hoy con la concejal de desarrollo económico en el Ayuntamiento, Carmina Fernández, una inauguración que tendrá lugar a las 7 de la tarde y que contará pues con esos chicos y chicas del Consejo de la Infancia y con el encendido ya oficial del árbol de Navidad que tenemos en la Plaza de España, ese árbol tan chulo. Y esta tarde también, pues es la última de las representaciones teatrales de ese ciclo de otoño impulsado por el área de cultura del Ayuntamiento de Calatayud, una obra, la de hoy, basada en la obra del Padrino, un homenaje al cine negro que tendrá lugar a partir de las 8 y cuarto en el Teatro Capitol. Por si alguno de ustedes no tiene todavía las entradas que se podían comprar de forma anticipada pues en la biblioteca municipal, por ejemplo, pues pueden adquirirlas ahí pues un poquito antes del espectáculo en las taquillas del Teatro Capitol. Y yo creo que nada más, ¿no? Nada más, que no ha venido la castañera. ¿Te vas de puente o no, Cris? No, me voy el fin de semana pero el lunes vuelvo. Tengo que trabajar el lunes. Pues disfruten al máximo la semana y no, no está la castañera, ya lo he mirado. La castañera, es que está obsesionada con la castañera. Pero igual ya es muy tarde para que se ponga, ¿o qué? Hombre, hemos empezado hoy, ayer fue el primer día de diciembre. Sí, pero normalmente ya esto de las castañas, la época ya es en octubre, ¿no? Sí, empieza en octubre, pero vamos a eso. Sí, igual este año no se pone, quién sabe. Pues mira, le podríamos haber preguntado a Carmina, si lo hubiera pensado, seguro que ella nos podía haber dicho. Pero es que todos los días piensa en la castañera. En fin. Desde que bajara a la casa a comprarse castañas y sus biseles. Pues nada más, a ver si no se nos estropea el fin de semana y podemos disfrutar de estas cosas que tenemos preparadas y también de ese mercado navideño que estará instalado en la Plaza de España de Calatayuz. Pasen buena semana y hasta el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!